hola amigos bienvenidos a marishi explorer hoy desde el previo de pingüinos 2020 en la 37ª edición de pingüinos la concentración motera invernal más importante del mundo acompañadme en esta aventura vamos para allá amigos aquí nos encontramos aún recién llegado hola buenas qué tal cuando has llegado ayer y bueno llegamos unos cuantos tenemos aquí esperamos otras 15 y tantas a pues muy bien desde dónde venís de madrid de madrid qué bien qué bueno yo llevo 8 años viniendo sí hola ocho años y repites siempre del mismo sitio al mismo lugar así la misma ubicación muy bien y nos puedes enseñar un poquito en el campamento por favor un poquito así por encima tampoco mucho sabes si hemos puesto unas lonitas por las cachas de por las mañanas que sí claro sí 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 esperamos que vengan más sí que todo ese sitio y claro que atrás también todo eso sí claro sí ya lo hemos visto en la anterior edición y bueno manda permiso para hacer la fogata hoy que no sea muy grande muy bien para entrar y bueno pues pues muy bien que veo que tenéis hay un pedazo unos pedazos troncos impresionante sí sí esto coleguita de aquí que ya me he hecho amigo de él por ocho años y procura también esto que dice que lo primero que que quema pues pues muy bien tenéis aquí troncos casi para toda la edición escucha estos viernes nos llega ya el viernes ya está acabado bueno si esperábamos que quema sabes y hombre por lo menos además te puedo decir que somos llevo yo tres años sin el mejor fuego de pingüino si me vienen aquí todo el mundo así lo han dicho o sea que todos vienen a calentarse aquí bueno muy bueno muy bueno muy bueno porque es la mejor fogata de la mejor fogata mañana a partir de mañana ya la dejamos preparadita y bien pues sí la verdad es que si ves fogatitas como todo el mundo pero aquí hacemos una aquí ahora hacemos una buena una buena chasta sí 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 porque todo es todo ese campo se llena de tiendas de campaña como el año pasado y como las ediciones anteriores con lo cual esto se pone bueno pues fantástico con un ambientado increíble muy bien y aquí tenéis las tiendas de campaña aquí los que hemos llegado nosotros hoy yo me quedo vigilando esto los que han ido a valladoliza a comprar suministros sí sí y ya te digo y todo lo que quedan otras 15 o 20 que vendrán mañana entre mañana y viernes pues muy bien nos juntamos 40 este año casi casi nada no madre mía pues bien y el año pasado cuántos nos juntasteis el año pasado fuimos unos 20 o por ahí este año lo que pasa que tenemos una está porque se nos mató un amiguete a vaya este año además mi amigo vaya con nosotros esa su silla que se la ha traído aquí la roja sí lo siento lo siento y hoy le vamos este año es un homenaje que le vamos a hacer a él también el sábado en las antorchas y tal pues muy bien muy bien ha venido mucha más gente del grupo somos un grupillo que hicimos de madrid sí claro y hay mucha gente que no ha venido nunca es el primer año que viene a que viene alucinar pues muy bien pues os vendremos a visitar sí sí de acuerdo tú cuando vengo preguntas por mí por chili y si manchile sí muy bien y lo que haga falta pero vamos si vienes ya tengo parte de mañana o el viernes aquí ya está la gorda hecha pues mañana vendremos a ver de acuerdo muchísimas gracias chile y muy amable gracias que lo pases muy bien gracias hasta luego aquí tenemos otro recién llegado hola qué tal sí eres el de el de el de grúas madrileño no pues entonces quién eres sí de dónde vienes desde el estrecho de gibraltar qué bueno qué bueno esta es tu moto no qué bueno una x trail no qué bueno una teneré qué bueno y vienes desde el estrecho desde los barrios que bueno un bonito pueblo de y muy nombrado de las que tiras muy nombrado muy nombrado además bueno los barrios no se nombra mucho no no pero yo yo lo he oído mucho sí sí mucho mucho y cuando has llegado pues hace una hora hace una hora pues muy bien de las cuatro así muy bien cuántos kilómetros te ha llevado 800 y algo casi nada no esto sí que es ambición no lo demás son tonterías pues además de verdad llevas muchos años viniendo aquí a pingüinos y aquí hay muy buen ambiente en el pinar aquí estamos la verdad que harían falta unos pinos más así para resguardar a la gente aunque este año dice que no va a llover ni nada no da buen tiempo y si no va a ser pingüino normal bueno sí que va a ser normal porque va a ser frío no lo de pingüinos viene de las bajas temperaturas frío 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 allí abajo con la humedad del estrecho aclaró claro allí se hace frío bueno anoche hemos tenido tres bajo cero cuatro bajo cero la moto no se nota ya me imagino pero aquí a las tiendas de campaña porque esta es tu tienda de campaña no faltan 34 tiempo pero tú ya pasas aquí la noche no pues muy bien que te quiero decir que no te vas que te quedas de aquí muy bien el domingo pues muy bien al sur pues pues muy bien el calorcito y te llamas pepe pepe a pepe has hecho el camino santiago pp que bueno pues bien pues un camino muy bonito yo lo he hecho también he hecho andando sí moto sí pues muy bien pues es una cosa muy muy bonita sí en todos los sitios hay buenas personas pero en el camino santiago es donde yo me encontraron las mejores personas sí sí es un ensino desde luego aquí hay muy buena gente desde luego muy buenas personas pero el camino santiago tiene algo muy bien bueno pepe pues que tengas muy muy buena estancia y nada nos vemos estos días por aquí nos veremos por aquí todos los días sí sí por supuesto que sí muchísimas gracias pepe pasado muy bien gracias hasta luego aquí tenemos más recién llegados aquí a pingüinos con sus flamantes motos y ya aquí creando ambiente hola muy buenas bien y ustedes de dónde vienen a muy bien y acaban de llegar por lo que veo no pues muy bien contando tiendas a pues muy bien muchos años viniendo aquí a pingüinos aquí en esta zona es la primera vez así pero antes íbamos a puente duero mira mira qué bueno tiene las distintas ediciones en el gorro a veces así en el 2013 y 14 luego ya pasamos a motores que no hicieron aquí sí más motauros más motauros y ahora ya otra vez pingüinos que cabrá y luego por arriba a pues 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 muy bien muy bien querido volver a ver cómo está el asunto antes íbamos a puente duero así el año pasado no han venido ustedes aquí el año pasado tuvimos yo estuve en motauros pues pues bien para que no me lo cuenten me voy para allá otra vez pues muy muy bien y si me lo paso bien al año que viene otra vez muy bien pues si no quiere que le cuenten la edición del año pasado de pingüinos mírelo en maris y explorer en maris y explorer en youtube así que está la edición anterior de pingüinos y la edición anterior de motauros eso es pues muy bien que se diviertan y que lo pasen muy bien muchas gracias bienvenidos gracias hasta luego ya les vemos aquí acampando a los primeros pingüineros los valencianos eso los valencianos que van llegando sí señor valencianos de la safor así como de la comarca de la safor muy bien pues bienvenidos aquí a pingüinos a ver si puedo hinchar la colchoneta claro y no han traído un hinchable así con un muy bien un compresor pequeñito muy bien no es el primer año que ya venimos mucho claro 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 pues muy bien estos son los auténticos moteros los que vienen aquí a pasar frío pero a divertirse y a generar buen ambiente gracias pásenlo muy bien gracias hasta luego qué tal ultimando ya con los preparativos de última hora muy bien esta va a ser su su carpa entonces muy bien desde donde vienen ustedes de aquí de valladolid bueno bueno pues no tiene nada que ver pero son de aquí también pues muy bien pues que lo pase muy bien de acuerdo gracias a ustedes hasta luego hola muy buenas qué tal ya terminando ya con los preparativos no muy bien pues nada ya lo tenemos encima y gracias hasta luego seguimos amigos aquí vemos más puestos con pingüinos y todos hola muy buenas aquí vemos que también estáis preparando eh pues muy bien tenéis aquí una montonera de pingüinos que no veas eh sí sí preciosos además guantes también muy bien estupendo muchísimas gracias hasta luego hasta luego no 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 para pingüinos muy bien gracias, hasta luego ya sabéis que esto es un previo de pingüinos así que nos vemos en los próximos vídeos, gracias por acompañarme hasta pronto amigos gracias